Para empezar el día Buenos días, jueves 18 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, TBC Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York por 10 cargos de narcotráfico A esta sentencia se suma otra condena de 30 años en una prisión de máxima seguridad en Colorado Antes de conocer su sentencia, El Chapo dijo que Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto Su defensa buscará apelar el fallo para abrir un nuevo juicio El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para dejar sin efecto La ampliación de la gubernatura de Baja California de 2 a 5 años como lo determinó el Congreso local El dictamen llama al gobierno encabezado por Francisco Vega y al Congreso Estatal A no publicar la enmienda que ampliaría el mandato del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdés Un juez vinculó a proceso al presunto secuestrador y asesino del joven Norberto Ronquillo Minutos después de salir de la universidad donde estudiaba el pasado 4 de junio También impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa La cual deberá cumplir en el reclusorio preventivo varonil oriente El juzgado fijó como plazo cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria Campesinos y productores agrícolas realizaron bloqueos carreteros en varios estados del país Exigen la entrega de 63 mil millones de pesos etiquetados para el sector Y evitar el desvío a programas ajenos con la mejora del campo Los inconformes lograron una audiencia con el presidente López Obrador y legisladores la próxima semana Para acordar la vía idónea de atención al campo mexicano La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional de salud Luego de que un brote del virus del ébola se propagó esta semana en una ciudad en la República Democrática del Congo Con una población de dos millones de habitantes Más de 1.600 personas han muerto desde agosto En el segundo brote de ébola más mortífero en la historia Que se desarrolla en una región descrita como una zona de guerra Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.